Sábado, 7 de la tarde, y aquí seguimos montando Ultraman de Hawái, que no entiende de fiestas, ni de fines de semana, ni de mierdas. Ojo, a ver cómo suena la cosa. ¡Apa, aquí qué guapo que está quedando! 9 y media de la noche, y como siempre, más vale tarde que nunca. A salir a correr. ¡Ay, dale para abajo, que se me ha vuelto a hacer de noche! Venga, play al Strava, que luego tendremos que dar los kilómetros solidarios a Iwopi, y empezamos a entrenar. Nota mental, en invierno correr de día, no de noche, que pega un frío que espanta a las viejas, coño. Acabo de entreno, vamos para la terraza, a estirar un poco, y mientras, de fondo, buena compañía, ¿eh? Aquí, la Torre Ackbar, que no nos falta. ¡Ay, sobre todo a estirar isquios, que corro mucho y estiro poco, y resulta que luego los tengo más cortos! ¡Ay, qué jesurín de obrique! Venga, el isquio de la otra pierna, un poquito... Eh, no, pues ya hemos dejado de sudar un poco. Ojo, que me ha picado alguna cosa aquí, que no sé qué coño es, que me ha dejado el ojo, me ha hinchado que lo jete. Bueno, en fin, por cierto, voy a seguir montando documental de Ultraman Hawaii. El día 7, en la antiga fábrica de Estrella Damm, entrada libre para todos los que queráis venir, no hay que reservar ni nada. De 6 a 8 vamos a estar firmando el Camino de San Juan y lo que te hace grande, y quien quiera comprarlo ahí también va a poder hacerlo, que me lo habéis preguntado mucho. Y a partir de las 8 pase del documental, gratuito. El Roussalló, 515, aquí en Barcelona. Y del día 8 al 14, todas las ciudades, estad atentos a mi Twitter y a mi Facebook, que iré poniendo los sitios, los lugares y las horas. Por cierto, montando, ha pasado lo típico, que voy descubriendo temazos, como por ejemplo, este que vais a escuchar aquí. A ver qué os parece. Pidazo de temarrac, en esto lo encontraréis como siempre, link aquí abajo, en la lista de Running Sanjuanero, en mi Spotify. Ojo, cuidado, que la cosa hoy va de zapatillas y de otros artículos deportivos de un tal Valentín Sanjuan. A ver, sabéis que el otro día colgué un vídeo naif, iluso y todo lo que vosotros peláis. Me la pela lo que penséis, que se llama cambiar el mundo. Yo creo que con los pequeños gestos, con las pequeñas cosas, con las pequeñas brazadas, zancadas, pulgadas, que podamos hacer junto a la gente que tenemos a nuestro alrededor, podemos cambiarlo. Y yo creo que es así. A quien le guste bien, y que participe, y a quien no le guste, no. Los que queráis participar, ¿cómo podéis hacerlo? Bueno, pues dejo el link aquí abajo, en el vídeo. Se trata de cada día hacer una buena acción, compartirla, igual que los medios de comunicación solo comparten noticias de mierda o noticias amarillas. Y eso sí, con el hashtag lo que te hace grande o con cualquier otro hashtag, si os parece mejor. Entonces, yo os dije que cada día me comprometía a ir explicando cuál era la acción. Ayer, por ejemplo, dije, bueno, pues venga, una cosa altruista, también un poco guillista en este caso, es, venga, irme hasta el pueblo de mi padre, pasar una noche en familia con él, cenar, tomarme lo que sea, unas copitas fuera regímenes, fuera dietas, brindar con él y pegarle la chapa. Y cada vez ir a verle más. Y puede ser dos o tres veces por semana, pues mejor que una sola vez, ¿no? Entonces, otras cosas que pensé. A mí hay muchas marcas, o clubes, o, en fin, o organizaciones deportivas, o eventos que me mandan ropa. Además, como voy a bastantes carreras, pues te dan las camisetas de finisher, las bolsas de finisher, etc. Y por aquí tengo, por ejemplo, zapatillas como estas de Merrell. Estas son con las primeras que empecé a correr y luego probé estas, zapatillas minimalistas. Entonces, ¿de qué va la cosa? He estado buscando y he pensado, yo hay mucho material que lo tengo ahí. Y que a veces hago sorteos entre la gente que me seguís, entre los fans, los seguidores, los amigos, los compañeros, etc. Y pensé, hostia, hacer los sorteos está muy bien, pero ¿y si coges alguna de esta ropa que ya no utilizas tan a menudo, pero que todavía está en muy buen estado? De hecho, yo qué sé, con estas quizá corrí a 15 o 20 días y con estas igual, ¿no? Entonces, ¿y si coges esta ropa y buscas alguna web de subastas o de segunda mano o alguna cosa así? Para, uno, vender esta ropa y, dos, que toda la totalidad del dinero que se ingrese con esta ropa, que además tenga un precio relativamente simbólico, pero tampoco muy barato para que se pueda recaudar algo, ¿no? Lo mandemos para una causa social. Entonces, he estado ahí buscando y rebuscando y hay cosas de subastas, hay Amazons y hay cosas de estas. Y la cosa que me ha parecido, pues más de aquí y más fácil de gestionar, se llama ThePortunity. ThePortunity.com es una web de material de segunda mano. Lo único que he hecho hasta ahora es registrarme, ¿eh? Pero la idea es que, nada, a ver si esta noche ya me da tiempo, empiezo a subir artículos y voy a rebuscar por aquí, por casa, pues yo qué sé, artículos de correr, artículos de natación, artículos de triatlón, artículos de bici y los que no utilice, pero estén todavía en muy buen estado, les voy a poner un buen precio y todo lo que recaudemos, mañana, en el vídeo de mañana, os cuento a qué lo destinamos, una causa social o una causa solidaria. Hombre, eso sí, relacionada, en este caso, ya que estamos en esto, con el mundo del deporte. Así que, nada, voy a investigar esta noche en ThePortunity a ver cómo funciona la cosa, cómo subo los artículos y mañana ya estarán por ahí. Y durante todo este mes de enero voy a ir subiendo artículos para que podáis comprarlos. Mirad, quien quiera de coleccionista y coleccionista, quien les quiera dar segundo uso, segundo uso, y quien lo quiera hacer solo para aportar para esta causa, el 100% del dinero que se recaude con esto, se va a una causa que mañana os comunico, que también voy a investigar esta noche, que como la idea es de hoy, todavía me pilla en bragas. Así que venga, señora, duchita, epa, espera, y a seguir editando, a ver, a ver, ¿qué es? A ver, alboxing y cada día va a haber algo. ¡Ay, qué pedazo de documental que va a quedar! Que o va a quedar muy bien o va a quedar una buena cagada. Venga, nos vemos en el vídeo de mañana.